Siwa. Año 49 a.C. Así era la vida de los egipcios en el reinado del faraón Ptolomeo. Una época de prosperidad, de bienestar y secretos en cada rincón de Egipto. Año 50,000 kilómetros de la tierra para la tierra. Año 50,000 kilómetros de la tierra. ¡No! 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 ¡Eres el Medjay de Siwa! ¿No estabais al servicio de los faraones? ¡No soy el Medjay de ninguno! ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Neck! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! Dormir, ya no duermo. Yo espero en las sombras para mataros a todos. ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa! ¡No! 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 ¡No!